María, 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 María. Inseguridades, obviamente. Que eso es una de las cosas maravillosas. ¿La viste? No, no, no la vi. Uy, la tienes que ver. Habla de muchas cosas. De el sentimiento y la necesidad de tener hogar, de tener familia, de regresar a este núcleo, ¿no? De contar con amigos. Específicamente Destiny, pues es un tiburón ballena, es uno de los animales más grandes del mar. Es vegetariana. Pero tiene este problema que es corta de vista. Entonces, tiene ciertas debilidades que le dan mucha inseguridad, ¿sabes? Y que a veces la gente en la vida así somos. Cuando de repente puedes darte la oportunidad de estar en otro lugar donde estas debilidades se vuelven fortalezas. Y en realidad, incluso llegan a ser menores a todas las maravillas que tienes alrededor. Creo que este personaje, o sea, la película es una película obviamente muy divertida, es familiar, pero bueno, yo me reía, lloraba. Ay, no, pasé por todos los estados de ánimo. Yo no sé si es porque fui parte de ella, pero de verdad tiene como lo que generalmente hace Disney y Pixar, ¿no? Dejar el mensajito de ciertas cosas. Y este tiene muchos. Pues no, vale, tiene tanto éxito entre los niños, ¿no? No, hombre, y entre los papás, y te digo que mi galán me dice, vas a verla más tú que tu hijo, seguro. ¿Tú vas al cine con tu hijo? Yo voy al cine con mi hijo, yo voy a clases de apreciación de la música, yo voy a donde se pueda con León. Y comes palomitas y todo. Yo como todo, yo como todo, pobrecito, creo que León va a sacar ese pequeño defectito. No, pero está bien. O sea, que estás disfrutando la vida de otra manera. No, sí. Porque creces con su inocencia. Estoy creciendo, o sea, de otra manera, ahora ya lavo ropa, cocino, cambio pañales, me despierto muy temprano, me duermo a la hora que él decide. La gente no se pierda la película y vaya a verla. Vengan a verla, de verdad, se la van a pasar muy bien. Yo no sé si yo soy sensible, pero lloras, te ríes, tiene... Veanla, 15 de julio en todos los cines. Ya nos verán. Pues muchas gracias. Gracias a ti, mamás. Muchas gracias, igualmente. Y se rejuveneció la otra. Hoy es el día. El viaje de campo, la migración de mantarrayas. Migración de mantarrayas. Ay, está preciosa la película, la tienen que ver. Sí, pero en tercera dimensión. Fíjense que, por cierto, Silvia Navarro ya se quedó, ya firmó para quedarse como la candidata con Giselle González, que es la próxima telenovela que hace. ¡Qué padre! Entonces, yo ya se los había contado porque antier estaba firmando el contrato, pero ya, ya me dijeron, sí, sí, ya firmó, ya.